Vamos con colores, colores que transmiten confianza, ¿cuáles? Totalmente, colores, te voy a dar cuatro colores, o sea, no me voy a ir a... Hay muchos colores y todos los colores comunican cosas diferentes, pero también provocan sentimientos diferentes. O sea, eso es un hecho, definitivamente. Te saludo con mucho gusto y el día de hoy estoy seguro que esta entrevista te va a interesar, sobre todo si eres hombre o mujer que se preocupa por dar una mejor imagen en la vida diaria, en el aspecto laboral, porque hay personas que probablemente están transmitiendo todo lo contrario a lo que tienen en su mente o en su corazón. Sandra Tapia es licenciada en marketing, con estudios en finanzas y en neuroliderazgo. Trabajó para una empresa internacional por mucho tiempo, renunció y puso una sala de imagen y de belleza con más de 25 empleados y el cual ya tiene más de 15 años de experiencia y ha sido nombrado, este salón, por la revista InStyle como uno de los 25 mejores salones. Además, es experta en maquillaje profesional en México y Nueva York, con certificaciones en asesoría de imagen. Emprendedora ama su vida, ama su estilo de vida y en los últimos tres años se ha encargado de conectar con hombres y mujeres para que transformen su vida, mejoren su amor propio y su autoestima. Así o más claro, Sandra Tapia, te saludo con gusto. César, mucho gusto, muchísimas gracias. Qué buena introducción, pero de verdad, estamos aquí para hacernos crecer a todos, definitivamente. Una vez escuché que dijiste que 7 de cada 10 personas se visten por intuición y no por conocimiento. ¿Cuánto fuertes declaraciones, mi querida Sandra? Ay, ¿sabes qué? Eso no sucede, César. La verdad es que desde chiquitos siempre estamos, bueno, hay influencia de tus papás, sobre todo, pero también de tus amigos. Entonces empiezas a copiar y empiezas a adoptar lo que ellos te enseñan. Hay muchas ocasiones donde no sale tu estilo, simplemente nada más copias. Y hoy en día, con tantas redes sociales, tanta información que hay que en la televisión y obviamente la parte social, pues claro que nos gusta lo que vemos y simplemente lo copiamos. Pero no necesariamente nos queda. ¡Qué fuerte estuvo eso! O sea, lo que le queda a tu amiga no te queda a ti. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ha sido más claro. Así es. Y en nada, ¿eh? Hablo desde el cabello, maquillaje, la vestimenta, o sea, todo es diferente para cada persona. Yo sé que tú te dedicas a eso, a que tienes que conocer a la persona, platicar con ella, qué te dedicas, qué haces, verle la cara. Por ejemplo, yo te veo con ese corte de cabello y no a cualquiera le queda ese corte de cabello tan hermoso que traes tú. Tu color que traes en este momento, algo quieres transmitir con eso. ¿Cuáles son los puntos más importantes que debemos de considerar hombres y mujeres en relación a nuestro arreglo personal? ¡Ay! Ahí te van. Te voy a dar cinco. Cinco puntos. Cinco puntos importantes. Y el primero, César, es súper básico y es tu arreglo personal. Definitivamente, nosotros tenemos que entender que, así como lo acabas de mencionar, el cabello, el cabello comunica. Es uno de los cinco elementos que más te ven. Si tu cabello está arreglado, por supuesto que se ve que es una persona que tiene respeto por sí misma. ¡Ve qué fuerte! No tienes que tener un corte perfecto, pero lo que sí tienes que hacer es peinarte y que realmente luzca correctamente. Entonces, el cabello es el primero en la parte de abajo. Y si la persona es hombre y no tiene cabello, ¿qué podemos decir? Bueno, si no tiene cabello, la verdad es que lo que yo diría a un hombre es que tenga el corte correcto si es que se está quedando pelón, ¿no? Ajá. Hay muchísimas, muchas ocasiones donde eso nos sustede. Pero sí la barba, sí el hecho de las patillas, sí cómo lo tienes acomodado y también los productos que utilizas para que esté estilizado. Todo eso es un arte, de verdad que sí, César, yo lo entiendo porque como acabas de mencionar, tengo un salón de belleza. Y en ese aspecto todo influye para que se te vea bien tu cabello o tu no cabello, ¿eh? O tu no cabello, incluyendo cómo tienes tu piel en el cráneo en ese que verdaderamente brilla mucho. Porque creo que recomendaste, es en algún video que vi tuyo, de que oye, si te brilla demasiado, puede distraer. ¿Hay productos para evitar ese brillo también? Hay de todos, César, es real y la realidad es que inclusive también tienes que buscar proteger la piel. Proteger la piel sobre todo. Vamos con el punto número dos, aparte del cabello. Aparte del cabello, pero me voy a regresar un poquito. En la parte de arreglo personal, que es el uno, hablo del cabello y hablo del rostro y de las manos. Son tres puntos importantes. Te comenté del cabello, el rostro, hombres, mujeres, no importa. Una piel bien cuidada, sí habla de ti, definitivamente. Que esté hidratada. Las mujeres, pues un poquito de maquillaje, si no se maquillan está bien, pero a lo mejor que tengan hidratados sus labios, ¿no? Que se vea vitalidad en su rostro de alguna manera. Y lo que te comento de las manos. Hombres y mujeres, de verdad. Saludar a una persona con manos que estén rasposas o que tengan unas uñas desarregladas. Es muy importante, de verdad, que las cuide. Entonces, ese es el punto número uno del arreglo personal. Oye, perdón que me interrumpa, amiga, querida. Sandra, la gente que se come las uñas, Sandra, se nota ahí toda la carnosidad. A ver, yo sé que habla de ansiedad, habla de nerviosismo, pero hay que hacer algo cuanto antes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, César. Y te voy a decir que hoy en día, con todo lo que utilizamos de gel en las manos, porque vaya que llevamos dos años poniéndonos gel en las manos, se reseca la piel y todas las orillas de la uña también se resecan y se hacen padrastros, ¿sabes? Mi recomendación ante eso es que todas las noches o uses una crema o un aceite de almendra alrededor de las uñas para que se hidrate y las mantengas bien, porque de verdad que cuando tú saludas a alguien, sí se nota, si tus manos están rasposas. Y aparte hay gente que tiene la fijación por ver las manos de las personas, ¿estás de acuerdo? Es una fijación. Yo tengo una amiga que dice, a mí me enamoran las manos. Yo, pero ¿cómo? Y luego lo veo checando las mías. O sea, que le enamoran las manos de los hombres. Dice, a mí eso me vuelve loca. ¿Qué te enamora? No sé, su forma de dedos, su forma de... Todo yo, asociégate golosa, le decía. Vamos con el punto dos. El número dos, vamos a hablar de vestimentas. César, mucho de lo que nosotros queremos proyectar influye definitivamente con lo que traes puesto. Tú mencionaste al principio, a ver, Sandra, la blusa que traes, el color que traes. Bueno, yo lo que busco evidentemente es verme como una persona, pues, profesional en todos los aspectos, ¿no? El tipo de cuello que trae mi blusa, que es un cuello en B, pero puede ser también camisa. Tanto para hombres como para mujeres, la camisa habla mucho. Habla de profesionalismo, habla de seriedad. Entonces, cuando hablamos de vestimenta, si tú, que fue el tema que estabas diciendo, oye, Sandra, si vamos a pedir trabajo, ¿qué sugieres? Y yo te diría que al final lo que tienes que transmitir es profesionalismo y confianza. Entonces, si te quieres ir a la segura, usa camisa. Tanto hombres como mujeres. Entonces, la vestimenta es importante, sí. Un pantalón de vestir, si no sabes a dónde vas a ir y con quién te vas a entrevistar, no vayas a usar jeans, por supuesto. Utiliza un pantalón de vestir y de preferencia que sea oscuro. Porque de esa manera vas a denotar esa parte de confianza y de profesionalismo. Son como los dos elementos particulares. Si vas a usar un saco o un blazer, definitivamente también va a denotar esa parte. Entonces, son tres elementos en total de vestimenta que yo te sugiero. Si vas a hacer algo serio y si te vas a ir a vender como persona en algún tema. Y si eres mujer, cuidado con los zapatos, los tacones, si no sabes, si no, sin tapar. Bueno, y si no sabes caminar, ¿verdad? Practicar, ¿no, Sandra? Porque cuando alguien nunca usa tacones, la mujer se los pone y parece que anda maravareando, ¿no? Se anda cayéndola y pierde el estilo o el objetivo de por qué son los tacones. Totalmente. Y ese es el siguiente punto, César, los accesorios. En la parte de accesorios, te he de decir que influye los zapatos. Hombres, mujeres, cuidado con los tacones. Y no hablo de que tengan tacones altos. Hablo de que todos los detalles son muy importantes. Si está pelado el tacón, si no está limpio el zapato, se nota demasiado. Tenemos que llevar un zapato en buenas condiciones. Y cuando hablamos de mujeres, yo les voy a sugerir que usen zapatos cerrados o botines o bota. La realidad es que usar sandalia para ir a presentarte o solicitar algo o algún proyecto no es lo recomendable. Imagínate llegar ahí. No, 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 no. La pata de gallo. No, 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 no. O déjate eso. La realidad es que si te vean los pies no denota algo. O sea, no, que no se vean los pies y vas a pedir trabajo. No, que no se vean los pies. Que no se vean los pies. Por más bonitos que los tengas los pies, que no se vean los pies y vas a pedir trabajo. Aunque te hayas hecho un pedicure perfecto. O sea, no. De los accesorios, ¿qué más dices en cuanto a accesorios para las damas? Para eso, tienen que ser discretos. Tienen que ser discretos. No pueden ser llamativos. Definitivamente no pueden ser collares grandes, aretes grandes o muy coloridos en su esencia, muy notorios o muy brillantes. No, tienen que ser discretos porque de esa manera vas a generar esa parte de profesionalismo. Otra vez vuelvo a lo mismo. Si quieres utilizar pulseras, puedes usarlas con colores definitivamente, pero tampoco muy llamativas. Cuidado con la bolsa para las mujeres. Tiene que ser una bolsa estructurada. No puede ser una bolsa que sea muy aguada. De esa manera, pues también eso comunica. Y en el caso de los hombres, les sugiero usar reloj si pueden. Si no, que su camisa esté perfectamente. Abotonada. Sí, abotonada y tiene que salir un centímetro si es que traes saco. Cuidado con eso que acaba de decir. Lo dijo muy rápido. Que salga un centímetro la camisa si usas blazer o saco para que se alcance a ver la camisa. Eso es importante. Algo más en relación con lo que son accesorios. Los hombres accesorios, pulseras que, bueno, yo no traigo más que el reloj. Pero algo más que quieras decir, por ejemplo, Joel Garza, mi asistente, mi productor, que trae esto, una pulserita que para la misma vibra. A ver, ¿qué le quiere? Habla con la verdad, Sandra Tapia. No me importa que sea el productor. Pero se pone pulserita roja, es que para que no se le acerque la mala. Mejor que la tape la camisa. Que la tapes con la camisa. Ya contestaste, gracias. Vamos con colores. Colores que transmiten confianza. ¿Cuáles? Totalmente. Colores. Te voy a dar cuatro colores. O sea, no me voy a ir a... Hay muchos colores y todos los colores comunican cosas diferentes. Pero también provocan sentimientos diferentes. O sea, eso es un hecho, definitivamente. Entonces, cuando hablamos de los colores, yo te voy a decir que uno de los colores que yo te sugiero es el azul. Ese es el color principal cuando quieres negociar con alguien, cuando quieres conocer a alguien. Porque el azul en todas sus tonalidades sí provoca esa parte de confianza. Inclusive el azul provoca tranquilidad, ¿sabías? Es muy curioso, pero te permite entablar relación con la persona. También habla de honorabilidad. No importa los tonos de azul. Si tú me preguntaras, para las mujeres, ¿qué tono de azul? El azul claro puede ser un color que les puede beneficiar mucho. Definitivamente. Y mis queridos hombres, el azul marino, vaya, mira nada más cómo se ven, ¿no? Súper guapos, elegantes. Y obviamente con esa apertura a diálogo. Entonces, el azul sí puede ser uno de los colores más importantes en eso. El segundo color. El segundo color que te voy a decir es el gris. El gris, a pesar de que puede llegar a ser aburrido porque finalmente nada más es un tono tenue, te puedo decir que es algo que denota respeto. Es también un tema de flexibilidad inclusive. Entonces, el gris puede ser también un color que puedes utilizar. Siempre voy a recomendar que utilices dos o tres colores en tu vestimenta, que no sea uno solo. Pero bueno, el gris puede ser el segundo color que te puedo dar, que es neutralidad total. Y también reflexivo. Imagínate, qué lindo. Todo lo que transmiten, me encantan. Un tercer color que te voy a dar es el violeta. ¿Y tú vas a decir violeta? Violeta. Guau, ¿no? Guau, con el violeta. Sí. Las mujeres que utilizamos ese color, la verdad es muy interesante cómo lo podemos transformar. El violeta, si lo utilizas en colores oscuros, es muy elegante, ¿sabes? Muy elegante. No nos tenemos que ir a colores neutros nada más, César. Y esa es la costumbre. El 70% de las personas usan colores neutros, que es el negro, el blanco, el gris, el café. Y la verdad es que no le agregamos colores a nuestra vestimenta. Y eso es importante porque provoca sentimientos con diferentes colores. Entonces, el violeta puede ser algo que puedes agregar. Claro, volteas en el caballero y dices, oye, Sandra, ¿cómo? Bueno, pues a lo mejor, si vas a usar corbata, puedes usarla en un tono morado y puedes tener combinaciones con negro y se ven espectaculares. En las mujeres, si utilizan un tono lavanda, pueden denotar un poco de visión o de intuición. Es como lindo, la verdad. Busquemos esos significados que pueden provocar los colores y no nos encasillemos nada más a los colores neutros. Y el último que te digo es blanco, definitivamente. El blanco va con todos, denota pulcritud y eso es orden, es estructura y también independencia. Orden, estructura e independencia. Con el blanco no le fallas. No le fallas. Usar una camisa blanca, de verdad, siempre, siempre va a ser muy interesante para la persona que te ve. Porque te va a analizar, ¿eh? Te va a analizar. Te van a avivorear, se dice. Oye, y el color negro, y yo lo estoy con el otro con la camisa negra. Este, el color negro, a ver, ¿qué tienes que decir? El color negro es un color muy serio, César. Este, el color negro denota poder. Cuando tú vas a ir a negociar, depende qué vayas a hacer, ¿no? Si vas a ir a pedir trabajo, yo no te sugiero utilizar negro, definitivamente. Pero si vas a hacer una negociación con alguien importante y quieres establecer tu punto de vista, el negro es un color muy poderoso y es muy elegante, definitivamente. Muy bien. Vamos con el último punto, mi querida Sandra Tapia, experta en imagen. ¿Qué dirías en relación al último? Al último, algo que tú hablas muchísimo, César. ¿Actitud? Actitud, exactamente. O sea, qué importante. Puedes estar súper bien vestido o vestida, puedes verte elegantísima, pero si no traes la actitud correcta, olvida lo que vas a comunicar. O sea, sí, definitivamente es un punto donde tú eres experto, amigo, definitivo. Y las personas tienen que entender que lo que proyectan a través de lo que hablan, de cómo se mueven, y obviamente de su vestimenta, pues influye, influye completamente a todo. Sandra Tapia, qué gusto platicar contigo en esta transmisión que hicimos para mis redes sociales, Instagram, Facebook, canal de YouTube, pueden encontrarla en Sandra Tapia Style. Exacto. En Instagram y en Facebook, sí, César. Y todo esto finalmente, pues sí, lo que busco es que la gente entienda que el quererse a sí mismas y a sí mismos van a provocar que tengan éxito en todo lo que hagan. Estás dando seminarios en línea, Sandra. Para toda la gente que quiere informes, entren al Facebook o al Instagram de Sandra por si quieres tomar un curso en línea de primer nivel con una experta. Es Sandra Tapia Style. Exactamente. Sí, César, sí. Te agradezco mucho esta entrevista, Sandra. ¿Con qué quieres terminar? ¿Qué es lo que quieres decir para terminar esta entrevista? Bueno, en realidad lo que quiero decirles es que, así como tú, estamos buscando, ¿no? Agarrarnos de las manos entre todos y obviamente crecer, crecer en todos los aspectos. Y sobre todo con uno mismo, César. Qué importante es querernos. Qué importante. Hay que dedicarnos, hay que dedicarnos. Cuando te dedicas tiempo, cuando andas triste, cuando andas deprimido, cuando andas con un proyecto que no se hizo, pero te produces, te prometo que te sientes mejor. Te pones tu loción, te hidratas la cara, como dijiste. No se trata de verte sin arrugas, se trata de ver con tu cara sana, que te veas hidratado, que te veas agradable. Me pegué con una duda, el exceso de gel en el cabello. ¿Qué opinas sobre eso? Porque hay gente que es relamido, pero les gusta. Si les gusta, adelante. ¿Pero qué piensas? Te voy a decir que es personalidad. Es personalidad. Oíste, gel, aquí está Joel, con todo relamido. Parece que pasó una vaca y le dio un lengüetazo. Pero habla de personalidad, entonces. Claro, claro, y de estilo, César, todos somos diferentes. Lo más importante es que respetes tu esencia. ¿Oíste, Joel? Oye, Sandra Tapia, gracias por estar en mis redes sociales. Síganla, Sandra Tapia Style. Bendiciones para todos y muchas gracias por esta entrevista, Sandra. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.